Peter Parker encuentra cada vez más difícil conciliar su lucha con el crimen como Spider-Man, y pues el trabajo, su vida personal, la relación con Mary y con su mejor amigo se está yendo al carajo y además Harry también está muy alimentado por la venganza que quiere tener contra Spider-Man porque cree que mató a su padre. Bueno, por cierto, Harry ahora es el jefe del departamento de investigación de Oscorp, él patrocina los experimentos de un científico brillante llamado Otto Octavius, que tiene como sueño perfeccionar la producción de energía de fusión. Él lleva un chaleco con brazos mecánicos inteligentes resistentes al calor y al magnetismo, pero un día en un experimento, el chip encargado de separar los brazos de su cerebro se vuelve añicos, haciendo que ahora los brazos puedan prácticamente controlarse solos y trabajar en simbiosis con la mente del propio Otto. Cuando lo llevan a un hospital, los tentáculos matan a los médicos y Otto, enloquecido, escapa convirtiéndose en el Dr. Octopus, el villano de esta segunda entrega. Mary Jane se compromete con el astronauta John Jason, el hijo de J. Jonah Jameson. Peter sufre una crisis emocional tremenda y pierde el control de sus poderes. Todo esto hace que decida renunciar a su identidad alternativa y simplemente vivir como un ciudadano normal. Pero eso no le dura mucho porque como la ciudad se está yendo a la mierda, escucha un consejo de su tía y se vuelve Spider-Man de nuevo. El Dr. Octopus necesita tritio para reactivar el reactor y acude a Harry. Este dice, listo, te voy a dar todo el tritio que quieras, con la condición de que captures a Spider-Man. ¿Cómo puedes conseguirlo? Fácil. Peter Parker es el fotógrafo de él. Es la clave para llegar a Spider-Man. Sin embargo, no le causes ningún daño a Peter Parker. El Dr. Octopus localiza a Peter y secuestra a Mary Jane para atrapar a Spider-Man. Nuestro héroe se va para allá a pelear contra Octopus en lo alto de una torre y sobre un tren que el villano deja fuera de control. Spider-Man consigue detenerlo no sin antes revelar su identidad. Todos los del tren lo ayudan y prácticamente deciden, entre todos, guardar el secreto de la identidad de nuestro héroe. El Dr. Octopus aparece de nuevo, deja a Spider-Man inconsciente de un golpe y se lo lleva a Harry. Cuando él va a matar a Spider-Man, descubre que es su mejor amigo. Peter lo convence de decirle dónde está el Dr. Octopus porque todavía tiene a Mary Jane secuestrada. Uno de los tentáculos del Dr. Octopus descubre que él llega allí y lucha de nuevo. Pero Spider-Man vence esta vez y revela su identidad y le pide al Dr. Octopus que deje de lado todas sus ambiciones por el bien de todos. Este se rinde y recupera el control de los tentáculos, destruye el reactor, sumergiéndolo en el río Hudson, perdiendo la vida él al mismo tiempo. Mary Jane descubre la identidad de Spider-Man y Peter le confiesa sus sentimientos otra vez. Mientras tanto, Harry, traumatizado, tiene alucinaciones con su padre en un espejo colgante. La ilusión le ordena a Harry matar a Peter Parker para vengar su muerte. Él se niega y le arroja una daga al espejo, destruyéndolo y revelando un cuarto donde Peter escondió todo el equipo del duende verde. En el final de la película, Mary Jane deja plantado al hijo de J. Jonah Jameson y encuentra a Peter en su apartamento. Se dan uno que otros besos y triunfa el amor entre ellos dos.